canal moriwoki con tomás pérez hola amigos y lectores de moriwoki.com algunas veces nos hemos preguntado si es posible hacer una curva en el aire trazar un viraje volando bien nuestro probador off road frank garcía nos lo muestra en este micro vídeo fijaros como primero doblar todo el cuerpo hacia la izquierda y a continuación se va llevando la moto poco a poco hacia esa posición y mientras lo hace va trazando en el aire en pleno vuelo suspendido en el vacío una curva perfecta de más de 90 grados espectacular verdad bien os invito a que leáis el análisis detallado de toda esta secuencia como siempre en nuestra web moriwoki puntocom a ellos esperamos muchas gracias un saludo